No suelo ningún abrigo, ni quien se duela de mi Y tu tan ingranda que eres, que ni te acuerdas de mi Acuérdate de mis amores, que yo soy quien antes fui Y tu tan ingranda que eres, que yo soy quien antes fui Y tu tan ingranda que eres, que yo soy quien antes fui Y tu tan ingranda que eres, que yo fui Y tu tan ingranda que eres, que yo soy quien antes fui